Hola, sejam todos bienvenidos a nuestro canal Águas de Aruanda. Hoy estamos con nuestra invitada, Armina Jek, que es terapeuta de los cristales luminosos de litio. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias por esta oportunidad de poder hablar sobre los cristales en este espacio. ¿Cómo fue que conociste los cristales de litio? ¿Cómo conociste la primera vez el contacto? Yo estaba haciendo el camino de Santiago. Es un camino de peregrinación en España. Participaba de un grupo que hacía una marcha por la paz. Y el último día, en el último momento, escucho a alguien que habla, dice dos palabras, cristales, energía de ascensión. Y entonces me di la vuelta y dije, ¿quién está hablando de cristales? Y era una mujer de Valencia que los acababa de conocer. Y estuvimos hablando 20 minutos sobre los cristales y sobre el proceso de ascensión del planeta. Y yo le dije, yo esto lo tengo que conocer. Y bueno, la invité a venir a mi casa un fin de semana para dar unas charlas. Y me hizo una terapia con los cristales y ahí me di cuenta de lo tremendamente poderosos que eran. Porque en una sola sesión, entre muchas cosas, me sacó un bloqueo muy grande que tenía yo, que era consciente de este bloqueo desde hacía mucho tiempo. Además, sentí el movimiento energético en mi aura y como esa energía salía de mi aura. Entonces, ya decidí que yo quería formarme en estos cristales y al mes ya estaba aprendiendo a utilizarlos como terapeuta. Desde entonces, bueno, esto fue hace 10 años. Desde hace 6 años soy distribuidora de los cristales en España. Y digamos que siento fuertemente la labor de hablar de estos cristales como una herramienta luminosa para utilizar en los momentos cósmicos en los que nos encontramos. Entonces, quizás explicar un poco qué son estos cristales. Litios es el nombre de una ciudad en el plano de Los Ángeles. En la dimensión angelical. Y hay un cristal que es el cristal original que se llama litios, al que están conectados todos y cada uno de los cristales litios. De forma que cada cristal tiene una conexión directa con esta dimensión y desde esta dimensión baja luz, una frecuencia que lo que hace es bañar nuestro aura, limpiar el aura, los chakras, el cuerpo, de energías densas. Y además, digamos que a lo largo de todas nuestras encarnaciones, pues vamos acumulando un montón de experiencias que nos han dejado un impacto en el aura. Y entonces, estos cristales lo que ayudan es a elevar tu vibración y a disolver esos bloqueos. Y por eso se dice que los cristales de litios llevan la energía de ascensión. Para entender un poco por qué los cristales llegan en este momento de la historia de la Tierra, no solo los cristales, sino están llegando muchas herramientas de una elevadísima frecuencia. Y todo esto tiene que ver con el momento planetario en el que nos encontramos, de los cuales 13.000 son de día, 13.000 son de noche. Entonces, durante los últimos 13.000 años, la Tierra ha estado muy alejada de la luz del Sol central. Y entonces, el momento, digamos, donde comienza el anochecer coincide con la caída de la Atlántida. Desde entonces, hemos estado como humanidad experimentando la oscuridad. Hemos pasado las épocas más oscuras de la humanidad. Y el 2012, el 21 de diciembre del 2012, fue un momento como un examen. Un examen de, ¿está la humanidad preparada para dar un salto evolutivo o va a repetir de nuevo ciclo? ¿Vamos a quedarnos otra vez en este plano o vamos a poder elevar nuestra vibración y comenzar a dar un paso en el proceso de ascensión del planeta? Digamos que ya en 1980, en realidad se va hacia el 87 con la convergencia armónica, es como el amanecer, el momento previo al amanecer. A partir de los 80 comienza a haber más, empieza a llegar un poquito más de luz, como la luz antes de que el Sol salga. Y en diciembre del 2012, el 21 de diciembre, es el momento en que el Sol amanece. Ese día hubo un examen a la humanidad y a la Tierra y lo aprobamos. El universo dijo sí. Además, fue un momento muy importante, no solo para la Tierra, sino para un montón de planetas, soles, estrellas, cuya evolución depende de la evolución de la Tierra. Entonces, digamos que lo que, por qué en estos momentos hay tantos seres apoyando a la evolución de la Tierra, porque de nuestra evolución depende la evolución de muchos otros planetas, soles, estrellas. Yo tuve la suerte y el privilegio de, el 21 de diciembre del 2012, estuve en la Antártida con Matías de Estefano. Y fue muy bonito el sentir, porque fue así como lo vimos, o lo vi yo por lo menos, ese momento en el que el universo da el aprobado a la Tierra, yo lo vi como si fuese la Tierra estuviese metido en un espacio así, y entonces parecían como si estuviese en un útero y estuviese con contracciones. Y entonces cada vez más fuertes, más fuertes, más fuertes, y de repente hace la Tierra y se eleva al siguiente nivel. Y en ese momento escuché el grito de alegría de todo el universo. Y fue muy espectacular, porque ahí es cuando me di cuenta de lo importante que era ese momento cósmico para tantos miles y miles y millones y trillones de seres de otras dimensiones, de otros lugares. Y qué ocurre cuando llega toda esta luz, empieza a haber un despertar de conciencia muy notable, cada vez hay más gente que despierta, es como imparable. Gente que hace 15 años rechazaba todo, ahora están empezando a meditar, a hacer yoga, a hablar de esto, de la luz, de la oscuridad. Pero, ¿qué ocurre? Que llevamos 13.000 años experimentando la oscuridad. Entonces, queremos elevarnos, pero llevamos una mochila de todas estas experiencias de jugar con la oscuridad. Que cada vez que nos elevamos hace ¡vum! y nos tiran para abajo. Te quieres volver a elevar y ¡vum! otra vez para abajo. ¿Cómo se libera esta mochila? Pues, por ejemplo, yéndote a un lugar y meditando 24 horas al día durante 50 años. Y en ese estado puro de meditación constante, si tienes suerte, logras liberar muchas de estas, de este equipaje. Entonces, por el universo lo que quiere ayudar es a la Tierra a que este proceso sea mucho más fácil, rápido y luminoso. Y entonces, entre otras herramientas, llegan a la Tierra los cristales de litios, que lo que nos ayudan es a liberar esa mochila, ese equipaje que traemos de todas estas vidas de una forma, pues, digamos, mucho más poderosa. Porque, sobre todo, los cristales vienen a ayudarnos a liberar las cosas más complicadas. Hay muchas herramientas que te pueden liberar bloqueos pequeños, shocks pequeños, pero los cristales de litios vienen a liberar lo que realmente resulta muy complicado hacerlo tú por ti mismo. Entonces, realmente son una herramienta luminosa, una herramienta que tú puedes utilizar para ayudarte en tu proceso evolutivo. No significa que haya que usarla, porque la humanidad sí o sí va a ascender. La cuestión está si lo queremos hacer en 50 años o en 1000. Depende de nosotros el que este proceso de ascensión esté más acelerado o que nos lo tomemos con mucha calma y que tardemos otras 40 vidas o 50 vidas en lograrlo. Estos cristales, bueno, por ejemplo, para que os hagáis una idea, este es un cristal, porque a veces cuesta visualizar, esto, por ejemplo, es otro cristal. Luego, bueno, hay cristales muy variados, los colgantes son para trabajar nosotros en el aura que lo llevas puesto y estás en conexión con estas energías que van limpiando, 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 elevando, elevando. Los grandes son para proteger los espacios, para que tú puedas tener un lugar de trabajo, tu vivienda sea un templo de luz, donde tú puedas estar conectado y no tengas interferencias constantes de energías que, bueno, todos sabemos ese mundo que hay ahí, que intenta interferir con la evolución del ser humano. Entonces, son grandísimos protectores y luego cada uno tiene un aspecto con el que puedes trabajar. Hay cristales que trabajan con los miedos, cristales que trabajan con las programaciones, cristales que trabajan para, bueno, trabajar tu poder personal. Hay, bueno, hay creo que casi 90 cristales. Trabajamos estos cristales de donde vienen, quién nos los ha regalado y cómo se han manifestado en la Tierra. Este es un regalo que hace el arcángel Metatrón a la humanidad. Junto con Sananda, que una de sus encarnaciones fue Yeshua, el sumo sacerdo de Melquisedec. Estos son los tres grandes pilares de estos cristales, pero se trabaja también con todos los arcángeles, con los concilios de luz del cielo, de la Tierra, se trabaja con maestros y maestras ascendidas, con las diosas, con los hermanos y hermanas luminosos estelares. Por ejemplo, Adonai Ashtar, trabajamos mucho con él. También trabajamos muy fuertemente con los devas luminosos de la naturaleza, que son elfos, delfines, unicornios y muchos otros seres de la naturaleza. Y entonces, el arcángel Metatrón, a través de una pareja de alemanes que se llaman Antje y Edwin, digamos que él les dio la tarea de materializar estos cristales. Estos cristales se fabrican como cualquier otro cristal y lo que tienen son que pasan un tiempo en unos templos etéricos donde se hace esa conexión. Con estos cristales, además, podemos hacer sanación, aprender a hacer sanación para ir liberando de forma dirigida. Cuando tú tienes un cristal, ese cristal va trabajando en ti, pero tú puedes utilizar los cristales para trabajar aspectos determinados de tus bloqueos. Llevo 11 años trabajando con ellos y todavía me siguen sorprendiendo, pero hay veces que me parece increíble las cosas que pueden resolver. Trabajan a todos los niveles, a nivel espiritual, mental, emocional, trabajan con toda tu conexión al cielo y con toda la conexión a la tierra. Nosotros trabajamos con los siete chakras principales, pero también trabajamos con los siete superiores y los siete inferiores. Porque lo que queremos es estar conectados desde el centro del universo, llamémosle el todo, el uno, otros les llaman Dios, hasta el corazón de la tierra. Y tener ese canal activo y libre para poder hacer un anclaje de las energías del cielo en la tierra. Y realmente ser antenas, canales de transformación para la tierra y la humanidad. ¿Esos cristales, Arminda, pueden ser utilizados en el cuerpo durante todo el tiempo o tienen alguna pausa en uso? Yo siempre recomiendo llevar uno puesto porque así estás, digamos que te ayudan a mantener también la frecuencia. Si tú elevas la frecuencia, ellos te ayudan a mantener la frecuencia. Están conectados siempre, esa conexión nunca se acaba, no pierden carga porque no están cargados, están conectados. No transfieren energías de otras personas porque al ser la conexión de arriba, su luz viene de arriba. Y entonces normalmente tú llevas un cristal que es a lo mejor el cristal de tu momento, que normalmente es el que te llama la atención. Aunque también nosotros vemos con el péndulo, podemos ver cuál es el cristal apropiado para una persona. Y luego, de repente llega un día y dices, siento que necesito trabajar otro aspecto. Y entonces puedes llevar dos juntos o ponerte solo uno o a veces yo cuando voy a hacer, por ejemplo, servicio planetario, cuando voy a hacer un trabajo fuerte, a veces llevo diez cristales puestos, más esferas, portales, varas y me llevo todo mi kit porque yo desde hace mucho tiempo ya no hago trabajo energético si no tengo los cristales. Porque no porque no puedo hacerlo sin ellos, es porque cuando lo hago con ellos estoy en la máxima protección. Entonces no quiero, bueno, he tenido experiencias en el pasado y he visto gente haciendo trabajos energéticos fuertes que luego han tenido muchas dificultades. Entonces, cuando uno trabaja, hay energías en la tierra muy poderosas que digamos cuando uno va a hacer sanación a la tierra a veces es para liberar energías muy fuertes. Entonces, hay que estar muy preparados y muy protegidos. Y yo, bueno, yo siempre recomiendo llevar una herramienta de protección que realmente te ayude a que el trabajo que hagas sea bueno, o sea, que realmente estés conectado a donde estás conectado y sobre todo que luego no tengas efectos secundarios. ¿Yo necesito programar el cristal de litio? No, el cristal ya viene activado, no se puede manipular, es decir, tú no puedes llevar un cristal y decir, lo voy a programar para que haga esto. No, porque es lo bueno que tienen, tú no puedes programar un cristal. Siempre van a tener una conexión pura y directa con las frecuencias de la séptima dimensión y superiores. Sí. Sí. De acuerdo, Matías me preguntó para llevar, hay unos cristales que son la flor de la vida en esfera, y me preguntó para llevar a la Antártida porque quería cargarlos con la energía de la Antártida. Yo le dije, no puede ser, porque estos cristales no se pueden cargar. Ah, interesante. Aquí hay algunas personas también preguntando si al colocar el cristal próximo al que el cuerpo puede ocurrir algún tipo de... La persona puede pasar mal, pasar por algún tipo de provasión, algunos procesos de cura, expurgos de alguna enfermedad. Catarsis. Catarsis. No debería si escoges el adecuado para ti, porque digamos que el cristal no tiene la misma vibración, el mismo cristal vibra distinto en una persona que en otra, porque se adecua a la vibración de la persona y a su momento personal. Lo que estos cristales intentan hacer es, si tú estás aquí, el cristal se coloca aquí para que tú vayas subiendo. Cuando subes, vuelven a subir un poco y van haciendo este, tirando de ti hacia arriba. Que bajas un poco, ellos tal, y te vuelven a intentar elevar hacia arriba. Lo que ocurre también es que hay veces que hay gente que parece que tiene mucha prisa por ascender. Y entonces, quieren los más fuertes, todos a la vez, estos cristales tienen, realizan un movimiento energético fuerte. A veces, puedes notar cierta incomodidad porque están trabajando para liberar algo. Pero nunca entras en un proceso así de catarsis porque entras en catarsis cuando tú estás aquí y quieres subir aquí de golpe. Esto es lo que te produce la catarsis. Pero si tú vas así, acompañada de una vibración que te ayuda a ir subiendo, no entras en esos procesos. Es necesario colocarlo en el sol. Es porque estamos aquí acostumados con este tipo de cristal aquí, como un cuarto su rosa. Pero estamos hablando de cristales de litio. Es que es lo que Arminda mostró. Tiene aquí, en el pesco. Sí, por ejemplo, este. Tengo varios por aquí. Este, por ejemplo. De acuerdo a la vida, ¿no? Y nosotros tenemos este. Eso. ¿Precisa del sol también? No, no porque no hay que limpiarlos, no se ensucian energéticamente. No se descargan nunca porque tienen la conexión directa. La energía del universo es ilimitada. No se acaba nunca. Sí, entendido. Aquí hay algunas personas preguntando ¿Cómo puede, aquí en Brasil, cómo puede comprar, adquirir estos cristales de litio? Bueno, de momento no hay nadie que... Bueno, yo estoy trabajando mucho con Neiva. De hecho, he empezado a hacer seminarios a través de Neiva, que ella ha traducido el material. También traduce, mientras hablo, pues, traduce para que todo el mundo entienda bien. Y entonces los estoy mandando a través suya a Brasil. De momento es la forma de que hasta ahora estamos tratando. Ella se está formando también en los cristales para hacerse terapeuta. Y, bueno, pues, sería una forma... Normalmente ella, cuando tiene varios cristales, me lo dice y yo le mando a ella los cristales. Es como lo estamos haciendo. Tú, Fabio, tú te llevaste un cristal de cuando estuvimos en Egipto, ¿no? De Egipto, de bastón. Aquele grande, ¿no? La vara de la evolución. Sí, se está en las aguas de Aruanda. Como este. Ese mismo, igual. Nosotros tenemos este que trajimos de Egipto, lá, con vosotros. Muy fuerte, muy fuerte. Fale un poco sobre el bastón. Hablo, sí, cuento. Bueno, este se llama la vara de la evolución. Aquí se representa una espiral porque es la espiral evolutiva de ascensión. Este cristal es capaz de sanar la Tierra a kilómetros. Puede sanar una región entera. Lo que hace es devolver a todo la información de cómo fue creado en el origen. Es decir, a la Tierra le devuelve, es como un espejo en el que le enseña, cuando fuiste creada, eras así. Y entonces la Tierra puede decir, ah, así es a donde tengo que volver. Pero también nos lo dice a nosotros, cómo fuiste creado tú originalmente. Y entonces recuerdas tus dones, tus capacidades y empiezas a despertar. Todo el ADN, la fibra del ADN, DNA, ¿sí? O ¿cómo le llamáis? DNA. 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 La fibra del DNA dormido. Comienza a despertar. Muy interesante. Luego sirve también para hacer sanación a distancia. Te ayuda mucho a poder mandar la energía a otras personas. Es muy interesante. Muy bueno también para procesos de enfermedad. Sobre todo, todo lo que tenga que ver con temas de DNA, como por ejemplo el cáncer, que es la célula ha perdido su información original de cómo tiene que funcionar. Entonces, esto le devuelve la información. ¿Cuál es la diferencia entre los cristales de litio para los cristales que nos estamos acostumbrados a usar? Bueno, los cristales de la Tierra vibran según la frecuencia de la Tierra. Estos cristales vibran en la séptima dimensión. La Tierra ahora mismo está en tercera y con un poco de suerte en unos pocos siglos estaremos en quinta. Estos vibran en séptima dimensión. Y yo lo que creo es que de aquí a 200 o 300 años, los cristales de la Tierra vibrarán en esta frecuencia. Simplemente estamos trayendo frecuencias que van a estar aquí. Las traemos ahora para que nos ayuden realmente a conseguir este proceso de ascensión. Auxilia en la expansión de la consciencia. Sí, totalmente. Estos cristales te ayudan a evolucionar. Empiezas a tener más visión, mejor escucha. Todos los sentidos sutiles se despiertan. ¿Existe algún lugar, algún local del planeta que estos cristales sean más fuertes, la vibración de estos cristales sean más fuertes o en todo el planeta existe una vibración fuerte de los cristales? Sí, la vibración de estos cristales es independiente de dónde están. Digamos que los cristales también, cuando tú elevas tu vibración, ellos, como os contaba, siempre están vibrando por encima tuyo. Si tú elevas mucho tu vibración, ese cristal está vibrando también más fuerte. Es decir, que no depende tanto del lugar como de la persona. Pero el mismo cristal, a lo mejor, imagínate que una persona está aquí, pero tú le das el cristal a otra persona y a lo mejor baja su vibración aquí. Porque realmente se adecua a la vibración de la persona que lo lleva, para que nunca sea tan fuerte que la lleve a un proceso de catarsis o de... Aquí hay algunas personas que dicen que tienen miedo de comprar algún cristal para no perjudicar al planeta. Que tienen miedo de comprar un cristal para no perjudicar al planeta. La exploración de cristales. ¿Cómo sería con cristales de litio? No entiendo muy bien la pregunta. ¿Con qué perjudicaría al planeta? ¿Con los cristales de litio? Sí, tirando del medio ambiente. Tirando del medio ambiente. ¿Pero cómo vas a perjudicar al planeta con un cristal de litio? Es que no entiendo. Es imposible. Porque él va a estar vibrando en otros lugares, ¿no? Con la persona. Además, lo bueno que tiene es que no funcionan si tú no los quieres utilizar con un fin luminoso. Eso es lo primero. Entonces, nunca se van a poder utilizar para nada negativo. Sí, interesante. Y aquí las personas están... Están queriendo adquirir este cristal de litio. Después dejan su contacto aquí, ¿no? Sí, puedo dar los datos que miran en mi web, que se pongan en contacto conmigo. Y, bueno, tengo además vídeos también donde explico más cosas con más detalles sobre los cristales. Yo voy a dejar aquí abajo de nuestro vídeo, los links de sus vídeos explicando y el su contacto también. Otra cosa. ¿Estos cristales pueden ser trabajados terapéuticamente? ¿O el terapeuta puede utilizar en las terapias? Están preguntando. Sí. Digamos que cualquier terapia que tú hagas, teniendo los cristales, se potencia. Porque entras, digamos que llevas eso a un nivel de vibración superior. Y además, también hay, digamos, una metodología para hacerse terapeuta de cristales de litios. Se enseña cómo utilizarlos para trabajar, para sanar a las personas. Se puede sanar a las personas, a los lugares. Yo últimamente, desde hace un año, estoy trabajando abriendo un nuevo área de sanación. Y estoy trabajando en la sanación de empresas, de negocios. También muy interesante llevar conciencia a la empresa, ¿no? A las empresas de hoy en día, que es también muy bonito ese proceso. ¿De qué lugar del planeta están preguntando que estos cristales de litio venden? De Alemania. ¿Alemania? Alemania. Alemania. Sí. Interesante. Aquí vamos, aquí, en la otra pregunta. Y de aquí a poco, Arminda va a hacer una meditación, ¿no? Sí. Voy a hacer, a intentar hacer la cortita, porque yo, cuando me pongo, a veces se me va el tiempo. Pero intentaré hacer la cortita. ¿Existe algún local específico del cuerpo que precisa colocar el cristal, el pescozo, o se tiene que colocar en otro local? No. ¿O no puedes estar aquí? Trabaja en todo el aura. No. ¿Y de aquí? Como un acto curativo, ¿no? 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 Como ella falou, del DNA también, va a trabajar y vibrar en la cura. ¿No? Las personas están todavía entrando en contacto, conociendo ahora estos cristales de litio, ¿no? Entonces, son muchas dudas. Pero voy a dejar abajo los links de los videos de Arminda que habla, que explica mejor para las personas entendieran. Sí. Sí. Hay una persona preguntando si puede pegar el cristal de litio y colocar en puntos de acupuntura. Sí. Utilizar puntos de acupuntura juntos. De hecho, por ejemplo, este lo hay también en pequeñito, y este con la punta puedes utilizarlo en los puntos de acupuntura, como si fuese una aguja, y lo que hace es devolver al canal energético la información de cómo tiene que funcionar de forma correcta. Sí. Aquí hay una persona que preguntó hasta en español aquí, ¿cómo voy a saber cuál es adecuado para mí? Normalmente, yo siempre digo, la intuición es siempre lo mejor. Aquel que de repente dices, este, este, o sea, sientes algo, ¿no? Es que ese es el que te está llamando. Si no, bueno, pues se ponen en contacto conmigo y yo puedo, con el péndulo, les puedo decir cuál es el cristal adecuado. ¿El cristal también escolhe la persona? ¿El cristal escolhe? Bueno, es una... Si entras en resonancia con el cristal. Resonancia. Interesante. Luego, por ejemplo, también sirven para meditar, porque tú cuando sostienes un cristal de litios, te estás conectando ya directamente a la séptima dimensión. Entonces, es mucho más fácil meditar con un cristal de litios que sin cristal, porque entras mucho más fácilmente en silencio interior. ¿Puedes utilizar los cristales de litios para ayudar a los animales? Sí. ¿Animales? ¿Doménicos? ¿Cachorro? ¿Pedos? ¿Pedos? Tenemos un cristal que es para los animales, que es chiquitito, que es de plástico para que lo puedan llevar en la correa. Luego tenemos, por ejemplo, este cristal, que hay varios, que no sé si se ven bien, que tiene unas hadas. A ver, ahí, no sé si se ven. Unas hadas. Esta es la esfera de los elfos, que hoy me gustaría hacer la meditación con ella, que lo que hace es sanar la naturaleza. Sana a los seres elementales, porque los seres elementales, muchos, digamos, que se han olvidado de su origen divino. Lo mismo que el hombre se olvidó de su origen divino y estamos empezando a recordar, también los seres de la naturaleza se han olvidado y ayuda a sanar la naturaleza. O sea, que los cristales no solo son para sanarnos a nosotros, sino también hay algunos que son para sanar la tierra, a los animales. ¿Puedes usar el cristal de litio con otros cristales, junto con otros cristales, o solo el de litio? No, puedes usarlo con todo lo que quieras. No es algo que digas, haces terapia de litio, ya no puedes hacer otro tipo de terapia. O llevo un cristal, ya no puedes llevar nada. No, todo lo que hagas se verá potenciado. Si quebrar el cristal de litio, o ficar rachado, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si quebrar, si caer... Pues... Bueno, se puede enterrar, pero realmente, normalmente ya no queda mucha información dentro. Depende si solo es un poquito, pero si se parte a la mitad, bueno, ya... 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 Ya pensó su papel de ayuda. Sí. Aquí tiene una pregunta si la cura, utilizando el cristal de litio, tiene ressonancia con merecimiento. Si mereces, si es divino... Si lo mereces. Sí. La cura. La cura, bueno, tienes que abrirte, que permitir que el cristal trabaje en ti. No puedes decir, no quiero un cristal y pretender que el cristal trabaje en ti, porque tú tienes que abrir tu aura a las energías del cristal. Esos cristales pueden ayudar a la fauna y a la flora. Sí. Sí. También tenemos una esfera que es la esfera de los delfines, que es para sanar las aguas. Las aguas. Todos los animales que viven en el mar, en los ríos. Maravilloso. Sí. Preguntaron si también es hecho con agua marina. Si tiene efecto. El litio. Sí. También tiene, como agua marina, como otros cristales, no, son los cristales específicos, ¿no? Sí. Bueno, digamos que los minerales de la Tierra, cada uno tiene su frecuencia y su información. Lo mismo les ocurre a los delitios, pero no son comparables. Cierto. No puedo decir, a este se corresponde a una agua marina o una esmeralda o un rubí. No, no hay esa equivalencia. Entonces, ¿cómo el cristal de litio puede ayudar a la fauna, a las plantas? Entonces, aquí la persona coloca así, ¿puedo colocar el cristal de litio en la planta para ayudarla? Para ayudar al crecimiento, los frutos, flores. Hay una perla, parecen como las canicas que son como de cristal, redondas, que se llaman las perlas de los elfos. Y esas se colocan en las plantas, en el jardín de casa, para iluminar y dar luz a todos, a las plantas, a los animales, a los seres elementales. Aquí algunas personas están... ¿Precisa hacer algún curso para saber usar este cristal? ¿Para aprimoramiento? Para saberlo usar de forma directa, sí. Se puede hacer de forma intuitiva. Pero, digamos que en los cursos, lo que se hace son como conectar el aura de la persona con los cristales. Y con, digamos, se hacen muchas meditaciones, es un trabajo muy intenso. Y luego se enseña una técnica de cómo sanar, de cómo saber qué está bloqueando un chakra o el aura. Y luego saber cómo liberarlo. Pero, simplemente se pueden tener en tu lugar de terapia para ayudarte a hacer las que ya haces. Antes de hacer la meditación, Armin, las personas piden que muestren nuevamente, mostrar los cristales. Que los muestre. Claro. Bueno, por ejemplo, tengo aquí este que es... A ver. La flor de la vida. No, es el cubo de Metatron. Este, por ejemplo, sirve para muchas cosas, pero entre otras, para traer estructura a tu vida. Cuando tú quieres materializar algo, tienes un proyecto, quieres dar forma, quieres anclarlo, pues este, por ejemplo, es un cristal que te ayuda a eso. Entre otras muchas cosas. Luego, por ejemplo, este de aquí, que es el medallón de Ashtar. Este te ayuda a trabajar, a liberar frecuencias extraterrestres oscuras, tipo implantes, antenas. Y para ayudarte a reconectarte con tus memorias cósmicas de vidas en otros planetas. Y recordar habilidades, conocimiento... Bueno, aquí solo tengo esto. Bueno, también tengo, por ejemplo, esta vara. Que esta es la vara de Melquisedec de diamante. Que, bueno, que esta es una vara poderosísima. Te ayuda a mover las energías, a liberar, a proteger. Es lo que utilizamos para, en las terapias. Podemos hacer la meditación. Sí, muy bien. Bueno, simplemente decir que voy a hacer la meditación con la perla, digo, la esfera de los elfos, que ya os enseñé. Los elfos y las hadas son debas luminosos de la naturaleza que, digamos, que están conectados también con los planos superiores. Pero, digamos, que están más cerca de nosotros que los ángeles. Los ángeles viven en dimensiones muy superiores y los debas de la naturaleza están como mucho más cercanos. Entonces, digamos que pueden ayudarnos mucho en muchas cosas porque los tenemos casi pegados. Entonces, bueno, hoy vamos a conectar con el mundo de los elfos y vamos a ver su capacidad sanadora. Muy bien. Pues vamos a comenzar. Vamos a cerrar los ojos. Y vamos a hacer un par de respiraciones profundas. Y vamos a visualizarnos en el templo luminoso del Arcángel Metatrón. Un gigantesco templo de luz rodeado por las doce columnas de fuego de los doce arcángeles que protegen totalmente este espacio y nosotros, todos los presentes, estamos en el centro. Y alrededor nuestro se encuentran miles y miles de ángeles. Maestros y maestras ascendidas Hermanos y hermanas estelares luminosas Los debas luminosos de la naturaleza en especial todos los seres del reino de los elfos En este templo solo hay luz No hay nada que no sea luz No hay nada que no sea luz Aquí inhalamos luz Y exhalamos luz Y nos encontramos en perfecta paz Y nos sentimos protegidos Inhalamos luz Y exhalamos luz Y exhalamos luz El Arcángel Metatrón abre un portal al reino de los elfos Lo abre en su templo Pero lo abre también en cada una de nuestras casas Hubo un tiempo que la humanidad conocía y veneraba al reino de los elfos Y que trabajaban Y que trabajaban mano a mano para cuidar toda la creación Era tal la cercanía que todo ser humano tenía siempre a su lado un poderoso elfo un elfo luminoso cuidador de toda la creación de los animales las plantas los árboles las aguas los minerales las montañas el aire y había y hay elfos dedicados a cada uno de los elementos de la creación elfos de las aguas de las montañas cada uno cuidando de una parte de la creación Hoy es un día de gran alegría ya que nos reconectamos de nuevo con este reino Si así lo permitimos podemos dejar entrar en nuestra vida a un elfo para que te acompañe para que te reconecte con la creación para que te muestre y haga de maestro y haga de maestro para que comprendas y entiendas la diversificación de la creación y saber y saber para que existe cada planta cada mineral para devolverte la capacidad de hablar con los animales con las plantas incluso hablar con las piedras tal y como hacíamos hace miles y miles de años Los elfos son grandes maestros sanadores Ellos saben que toda la medicina que necesitas se encuentra en la naturaleza y ellos te pueden decir exactamente qué es lo que necesitas y prepararte una solución homeopática energética para cada momento en que necesites sanar algo y en estos momentos en estos tiempos energéticamente tan complejos Los elfos nos quieren regalar una homeopatía para elevar nuestro sistema inmunológico para que nada pueda enfermarnos si vosotros permitís que os sea entregada esta solución homeopática sentirla en vuestro aura sentirla en todos vuestros chakras en todos vuestros órganos en todas vuestras células y así quedar totalmente protegidos de cualquier agente externo esta solución homeopática la podéis multiplicar todas las veces que deseéis y regalársela a todos aquellos que os rodean a todos aquellos que lo necesitan y vamos a pedir a los elfos desde lo más profundo de nuestro corazón que entreguen esta solución homeopática a todos aquellos que están enfermos recuerda que el reino de los elfos está tan cerca tuya como la distancia de tu piel el grosor de tu piel simplemente necesitas abrirte a ellos llamarlos llamarlos para que te enseñen te guíen sean tus maestros sean tu medicina y te enseñen cómo cuidar de la creación que así sea así es amén amén la leveza la mente en el corazón aquí en esta región aquí también para bien que bueno me alegro ha sido muy muy bonita y además la he hecho el tiempo perfecto hay una hay una persona que dice que el elfo que encontró con un elfo que bueno que bueno el nombre es interesante la parte de los sílfos fue muy fuerte para mí muchas gracias aquí las personas muchas leveza las personas aquí agradeciendo bastante creo que está todo volto los 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 tienen una vibración muy elevada y realmente podemos nos pueden devolver todo el conocimiento perdido de cómo trabajar con las plantas también por ejemplo a nivel etérico o cómo trabajar con los minerales a nivel etérico hay mucho mucho digamos que nos hemos olvidado de su existencia y normalmente la gente piensa que son personajes de los cuentos las fábulas pero si nos empezamos a reconectar más y más con los elfos y todos los debas de la naturaleza volveremos a recuperar mucha sabiduría y conocimiento sobre la creación sobre cómo sanarla cómo sanarnos nosotros con todo el entorno que tenemos las personas aquí con leveza en el cuerpo todo aquí agradeciendo bastante las personas ha sido un placer estar aquí muchas gracias por tener este espacio de conciencia tan bonito y tan necesario y siempre que queráis yo estaré encantada de volver aquí a seguir contando y conectando cuando viene al Brasil nos avise para divulgar aquí para las personas un presencial una chapada diamantina que usted dice que vivía aquí fantástico bueno obrigado a todos y mi corazón al vuestro chao 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 chao